Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo la ubicación exacta del zorrito mítico del día de hoy Vayamos a conocer cuál es su ubicación y bueno chicos lo tenemos en este apartado Que el día de hoy lo encontramos que está entre Bahía, Reclusorio y Santa Catarina Aquí les estaré dejando el circulito como ya es costumbre Y bueno chicos una vez que ya sabemos dónde está, vayamos por él Y bueno chicos aquí ya aterricé, de hecho aterricé un poquito más lejos de donde debería Les recomiendo que aterricen cerca de esta antena, de esta que está del lado de izquierdo Y aquí me permite invocar al zorrito mítico, como pueden darse cuenta hay mucha gente al igual que yo Así que es un poco difícil saber si te van a matar o no En este caso se portaron todos muy buen pedo, nadie se estaba matando y eso está bien Yo digo que eso deberían hacer todos, esperar a que de cierta forma obtengan la cajita todos y ya después procede el juego Pero cada quien Bueno chicos aquí ya estuve la cajita y fue todo un éxito a la primera Y bueno chicos eso fue todo, espero les haya gustado el vídeo y les haya sido de mucha ayuda Recuerdan que ya solamente queda el zorrito del día de mañana Y se habrá acabado esta pequeña serie de donde se encuentra la ubicación del zorrito mítico Así que chicos, mañana y hoy revienten ese botoncito de likes así como sus comentarios Y sin nada más que decir, espero tengas una bonita mañana o tarde o noche dependiendo de la hora que me veas Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye Y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye